Buenas noches Estoy tratando de ajustar aquí la cámara, creo que estamos bien Hoy en nuestro último, último, último live de las gobernaciones Nos quedan cuatro pendientes Y estamos para conversar con ellos nuevamente De los temas de la gestión del gobierno en el primer año Todo el trabajo que han llevado a cabo las gobernaciones Tenemos hoy a la gobernadora de Panamá, Yudi Meana También tenemos al gobernador de Darien, Álvaro Bristán El gobernador de la comarca Emberá, Le Marlino, que vamos a estar viendo mañana Y al gobernador de Kunayala, Eric Martelo Y bueno, recordarles a todos que este es nuestro último live de las gobernaciones Pero no va a ser el último live que vamos a tener La intención de haber iniciado este tipo de acercamientos por medios digitales Es poder conversar con ustedes Todos aquellos temas relativos a la gestión del gobierno nacional Por medio del Ministerio de Gobierno Y nuestras tantas dependencias que tenemos Así que bueno, el siguiente live que vamos a tener será el próximo lunes Y hoy entonces vamos a darle la bienvenida al señor Álvaro Bristán Que es de la gobernación de Darien, nuestro gobernador de Darien Que tiene varios temas que tiene para conversarnos Es una provincia muy importante, como todas Pero tiene sus características muy, muy especiales Por ser la frontera con nuestro país hermano de Colombia Y por ser la casa del pulmón de las Américas El pulmón de Centroamérica Así que voy a darles la bienvenida Ajá, a la gobernación de Darien Empezamos Recuerden que estos son años Aquí conversamos todos Estamos bien Bien relajados Y Para también contestar sus preguntas Que espero sean relativas al tema de hoy Estamos a esperar de que la gobernación de Darien se conecte Mientras tanto les informo, bueno, que vamos a estar viendo Los temas del Plan Panamá Solidario Ya que están preguntando bastante de los bonos aquí Cómo se ha desempeñado la gobernación en ese sentido De igual forma, quisiera decirles pues que traten de que las preguntas se ajusten a la provincia misma A la que estamos hablando para que sí podamos responder todas sus solicitudes Estamos a esperar a la gobernación de la gobernación de la gobernación de Darien Probablemente, obvio, por la distancia Estén teniendo algún tipo de problemas No sé si seguimos con otra Sí, vamos a buscar la otra, la siguiente Vamos No puede unirse Ok, vamos a solicitar entonces Una yala Yudimiana, vamos No aparece Yo creo que vámonos con una yala Aquí estamos mandando la invitación A una yala Para que se sume A ver, estamos esperando la oración Ya, aquí se acaba de unir Nuestro gobernador estrella de la comarca de Gunayala ¿Cómo está gobernador? Un gusto verlo de nuevo Buenas noches, ministra Gracias por la invitación Estamos a la orden Y como dice La espasa estuvimos allá en Gai Gordo Por venir con nuestra autoridad de la comarca Bueno, y vaya, tú conociste Nuestra autoridad y estamos a la orden siempre En la comarca Muchas gracias, señora ministra Sí, bueno Hoy tenemos cuatro gobernadores Y vamos a tratar de Lograr conversar con todos Por lo menos darles diez minutos a cada uno Y tenemos muchos temas que conversar usted y yo Porque la semana pasada Estuvimos allá en el porvenir Inaugurando el centro de trazabilidad Con la viceministra de salud Y el ministro Pino De seguridad Estuvimos acompañados del Senan Del Senafrón Y conversamos también Con los Zailas Y autoridades tradicionales De la comarca Gunayala La verdad es que nos fuimos muy satisfechos Como lo dije ese día En nuestra reunión El pueblo Guna se ha caracterizado Por esa lucha Organizada Que ha llevado a cabo A través de los tiempos Y es por ello Y es el resultado De lo mismo Es Han sido todos sus logros Y conquistas Entonces Convérsenos un poquito Gobernador De Cómo están los casos Temas COVID La trazabilidad El Plan Panamá Solidario Y qué proyecto Usted está tratando de llevar Y empujar En la comarca Buenas noches Señora ministra Una vez más Primero le quiero Mandar un saludo muy especial A nuestro presidente De la república Laurentino Cortizo Cohen Por esa confianza Que me dio la oportunidad De dirigir A la comarca Gunayala Como Como gobernador Y muy agradecido Todo el equipo de gobierno Igual La ministra Tiene Yo sé que tiene excelente equipo En el ministerio de gobierno Gracias por todo el apoyo Que cuento Contigo Y eso Lo siento que Estamos haciendo un trabajo Todo en equipo Como un gobierno Comprometido Llevar un desarrollo A nuestra comunidad De más lejanos Como es la comarca Gunayala La comarca Gunayala En los periodos anteriores Que ha venido Siempre ha existido Cinco instituciones Lo más básico Salud De educación Mides Y Faru Mi ambiente Lo que estamos haciendo Gracias por también Por la colaboración Con el buen gobierno El presidente Se comprometió Crear nuevas instituciones En la comarca Nuevas instituciones Que haya Representatividad ¿No? Entonces Nosotros logramos Crear condiciones 12 nuevas direcciones Y coordinaciones En la comarca Gunayala Siento que Un gran avance Independientemente Son Apenas son Coordinaciones Pero estamos haciendo Un trabajo Todo Un equipo Para llevar Algunos programas Proyectos Programas sociales Del gobierno En la comarca Gunayala Y también El señor presidente El año pasado El mes de agosto Fue Para mí Fue algo Muy Y más impacto Que tuvo La comarca Gunayala Es la inauguración De la red telefónica Conectividad digital En toda la comarca Gunayala Entonces Y en estos momentos Que ni siquiera La comunidad Es Dispide el acceso Que no han tenido El acceso A la telefonía móvil En estos momentos Las comunidades Que cuentan ese acceso Y eso es lo más Para mí Fue mayor satisfacción Que el presidente De la república Nos acompañó En ese día De la inauguración Con Con el Con la gente Autoría de Innovación Gubernamental Con la empresa Movistar Pero claro Eso yo estoy seguro Que todavía Habrá unas comunidades Que no le llega la señal Pero lo estamos Eh Y ya llevamos Ya presentamos El proyecto Para el próximo año Para ver si Una comunidad Es Armila Nachucuna Carreta Carreto Que son áreas Muy difícil de acceso Que están en las costas Que no tienen acceso Manzucu Navagandí En corregimiento Ailigandí Ailigandí Ocupa Y le digo A todos Mis habitantes Estamos trabajando En eso Yo sé que Para los próximos meses Ya Vamos a Instalar Una antena Que no hace falta Instalar en la comunidad Narganá Y también Igualmente En Panamá Solidario Nosotros hemos entregado 45 mil Bolsas de comida A nivel de Toda la Comara Cunayala Huargandí Madungandí Es un apoyo Un alivio Para toda la familia Afectada en Govía En la Comara Cunayala En tema De trazabilidad Yo siento que Todo el apoyo Que hemos tenido Con el Con la autoridad Del Congreso General Cuna Con todas las comunidades Como nosotros Allá nos encontramos En islas Entonces cada comunidad Tiene su autoridad Como Zayla Dentro de esa comunidad Se crearon Comisiones de COVID-19 Independientemente De esa comunidad Que no tienen casos Tienen creado La comisión Entonces estamos haciendo Todo un trabajo En equipo Y yo quiero resaltar Y felicitar A la comunidad Y aligandí Nosotros que tuvimos Casi como 110 casos En estos momentos En esa comunidad Cero Libre coronavirus Con todo ese apoyo La colaboración De las comunidades Igual en estos momentos Que tenemos activado En comunidades Cartizuidu Cinco casos Ahorita tenemos activados En Puerto Valdía Estoy segurísimo Otra semana Vamos a tener Cero Libre coronavirus En esas comunidades Con todo el apoyo De todas las comunidades Con todos los líderes Comunitarios Quiero agradecerlo Solamente en estos momentos Tenemos casos activos En comunidades Ustupo y Ogozuku En estos momentos Tenemos casos 122 nuevos casos Señora ministra Y eso lo estoy segurísimo Estoy segurísimo Yo creo Contra toda mi dirigencia Mis autoridades Estamos tomando Todos los protocolos De salud Y gracias Yo quiero agradecer Públicamente El Ministerio de Seguridad Senan Senafron Ayer Anteayer Todo el día Realizando Varias vuelos Para poder Trasladar a los pacientes Acá a Panamá Por lo menos Para que se queden Acá en hoteles No por lo menos Para que se recuperen Aquí en Panamá Sí Y yo le quiero agregar Aquí Para darle firmeza Hasta el punto Que usted acaba De mencionar Que yo siento Que tiene mucho Que ver Con nuevamente El tema De la organización De la comarca Y la participación Directa Y muy involucrada Y el respeto Que tienen las autoridades Tradicionales Que de paso Hago un paréntesis Para mandarle saludos Al Zayla Rengifo Navas Espero que esté bien Y a todos ellos Que estuvieron allá Que nos recibieron Con mucho cariño Yo tengo Una fascinación Por el mar Caribe Y por la comarca De las islas De la comarca Gunayala Además de las molas Las artesanías Muy bonitas Que tienen Háblenos un poquito De eso De cuáles son Los planes Que tienen a futuro Porque yo entiendo Que el tema Del COVID Nos ha paralizado A todos Pero no nos podemos Paralizar Entonces allí Me gustaría Que nos hablara Un poquito De qué representa Para ustedes El turismo Las artesanías Bueno Señor ministra Tenemos planes La verdad Como usted acaba De decir Señor ministra Tenemos un proyecto Trabajar Un trabajo Todo en equipo Como Con mucha coordinación Con nuestras autoridades Del Congreso General CUNA Lo que es El tema De turismo El tema De la agricultura El tema De artesanías Yo siento Que nosotros En estos momentos Lo que queremos En los próximos meses Estoy seguro Que vamos a salir pronto De esa pandemia Que nos tiene concentrados En ese tema De salud Yo sé que todo Toda la institución En estos momentos Estamos colaborando Como apoyar Para salir De esa pandemia Estoy seguro Todos En la República Panamá Con el Que nos están Liderizando Señor presidente De la República Pronto vamos a salir De eso Todo unido Vamos a vencer Esa pandemia De ahí Las proyecciones Que van a venir En tema de agricultura En tema de turismo En tema de producción Que tenemos producción De coco O sea Todo eso Viene alineado Para ver Cómo nosotros Vamos a llevar Un solo proyecto Conjuntamente Con nuestra autoridad Estoy segurísimo En el Cuando ya salimos De eso Va a haber Muchos proyectos Que quedaron parados Pendientes Y estamos dándole Seguimiento Y bueno Y esa Esa es la línea Esa es la línea Señora ministra Con el equipo Del buen gobierno Y en estos momentos Sentimos que estamos Muy comprometidos Apoyando Al tema De la pandemia Por lo menos Ministra Para que sepa Esta semana Yo quiero por lo menos Darle un mensaje A toda nuestra gente Ya nosotros Vamos a mandar Mil bolsas de comida Especialmente A esa comunidad Afectada Con el apoyo De Senan Lo vamos a estar Llevando Próximamente A la comunidad Pero te aseguro Señora ministra Yo sé que tenemos Muchos proyectos Pendientes Y te lo dije En ese día La vez pasada Cuando estuvimos Yo necesito Otra gira Que usted vaya Por lo menos Que conozca En otra parte De la frontera Hay mucho Trabajo que hacer Y estoy segurísimo Con su apoyo Señora ministra Con el apoyo Señor presidente Vamos a lograr Muchos proyectos En la Comara Cunayana Bueno Yo feliz Gracias por la invitación Sí Tenemos temas Pendientes En Puerto Valdía Yo obvio Por la parte De la frontera Que tenemos También quisiera Que nos comentara Un poquitito De la inauguración De la red telefónica En Movistar En la Comarca Pero Lo que le permitirá A los niños Que puedan contar Con el internet Para que se integren Al actual sistema De educación A distancia Coméntenos un poquito De eso Porque es algo Muy bonito Que está pasando Ahorita En la Comarca Bueno Yo pienso que Eso es lo que estamos Haciendo en el trabajo Nuestro director Regional de educación Eso es un gran avance Para nosotros ¿No? El avance De la calidad de vida De nuestra gente De nuestros estudiantes Ni siquiera Nuestros niños Ahorita mismo Como estamos En pandemia Eso no solamente La Comarca Es a nivel nacional En otras áreas Difícil acceso Igual Nuestros niños Que están Ahorita no están trabajando O están estudiando O haciendo sus tareas Por medio digital Por medio de internet Es una herramienta La verdad Eh Que le ha O sea Que le ha Que haya un impacto Que nosotros Es una integración Para que esas familias Que ni siquiera Ha tenido una oportunidad Con una conectividad digital Ahora lo están haciendo Yo sé que Yo estoy seguro No todos Yo estoy diciendo Que todo La conectividad El mayor porcentaje De nuestros niños Que están estudiando Por medio digital En estos momentos Y después ya Los que no tienen Acceso a internet Algunos están estudiando Por medio de la radio Y entonces después El Nosotros vamos a estar Llevando cuadernillos Con el director regional Para que los niños Pueden estudiar Algunos que no tienen Acceso ni en radio Ni en televisión Ni en internet Entonces eso es lo que Estamos monitoreando Junto con Que no está liderizando Nuestro director regional De educación De la Comara Cunayala Yo pienso que Es un gran avance Y eso no va La verdad Esa telefonía La conectividad digital Que ha ayudado Bastante a nuestros niños De la Comara Cunayala Excelente Sí, de verdad Que sí es un buen ejemplo Que si funciona Pudiésemos replicar Y mostrar A las regiones A la otra A la región latinoamericana Que cuenta también Con pueblos indígenas Así que bueno No es la primera vez Que Panamá Sirve de espejo Para un proyecto Enfocado a los pueblos indígenas Nosotros tenemos Un proyecto Del Banco Mundial Que está sumamente Enfocado En la ayuda A los pueblos indígenas Y sobre todo Que los pueblos indígenas Sean los Que designen su destino Un proyecto Que viene de abajo Para arriba Y que No se ha visto En el continente Y Panamá Puede ser el espejo Y el ejemplo Del mismo Como el tiempo Es corto Gobernador Yo quiero Dígame Dígame Como el gobierno Ayer agarraron 17 mineros ilegales. ¿Te acuerdas que los caciques allá en la reunión pidieron al Ministro de Seguridad que allá en Río Pito están llegando los mineros que están sacando oro? Ayer agarraron 17 mineros colombianos ilegales. Entonces ya está en manos de la competencia del Ministerio Público, por lo menos ya leímos una respuesta rápida e inmediata del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Seguridad. Excelente trabajo del Ministro Pino. También le mandamos saludos, que no sé si nos está viendo, pero al Ministro de Seguridad y el Senafron, que son lo máximo, cooperan muchísimo con la comunidad Guna. Así que saludos a todos, al pueblo Guna y mis felicidades por todo y bueno, prontamente estaremos allí viéndolo. Muchas gracias, señora Ministra. Hasta luego. Hasta luego, gobernador. Ok, ahora tenemos, vamos a, ajá, ya tenemos varias invitaciones. Ajá, gobernación de Darien. Vamos a ver si, esta vez si podemos agregar la gobernación de Darien. Recuerden que, bueno, estamos hablando de áreas remotas y eso es lo bonito de la tecnología que comentaba el gobernador. Tenemos a los niños de la comarca Guna, que están tratando de conectarse y ser parte de esa plataforma que está dando el Ministerio de Educación, que me parece grandioso. Y por medio de esa tecnología también estamos ustedes, la Ministra de Gobierno y el gobernador de Gunayala, conectados en una sola plataforma, viéndose unos a los otros. Lo que es fantástico. Bueno, estamos a esperar de la gobernación de Darien, que creo que están teniendo algún problema con... No, no entran. No sé si pudiésemos... Ajá, ahí está la solicitud. Perfecto, vamos a agregarlos. Información de Darien. Y bueno, vamos adelantando. Darien, como ya lo saben, es una provincia de la cual muy pocos conocen. De hecho, mañana voy a estar yendo a Darien, voy a estar visitando la comarca Emberá. Estaremos visitando varios puntos de la frontera y estamos muy contentos también de formar parte de una iniciativa que va enfocada a la pertinencia cultural, que es lo que requieren los pueblos indígenas. Que todos los planes y proyectos que se lleven a cabo se hagan considerando su cultura y sus creencias, ya sean tradicionales, espirituales, el amor a la tierra. Bueno, estamos a esperar el gobernador de Darien, no se puede unir. Vamos a buscar otro gobernador, a ver, estamos en la búsqueda. Tenemos la gobernación de Panamá, vamos a agregarla, para ver si conversamos con la gobernadora Judy Meana. Una gobernadora muy, muy activa, ha logrado muchísimas cosas, está conectando. ¡Qué bien! ¿Cómo está gobernadora? ¡Un gusto! Igual, ministra, ¿qué tal? Estamos muy contentos de finalmente tenerla en nuestro live, así que cuéntenos todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho en tan corto tiempo, pero que a la vez, usted como yo, entramos en un tiempo de pandemia, pero bueno, ahí estamos en el trabajo y nosotros le muevo mucho seguimiento, la gobernadora es muy activa, muy, muy, muy activa, y bueno, cuéntenos, gobernadora. Han sido tres meses muy intensos, ministra, muy intensos, de muchos aprendizajes, y sobre todo la oportunidad que nos da el señor presidente Laurentino Cortizo, de cumplir ese mandato, porque a mí, tanto usted como él, lo primero que me pidieron es estar cerca de la gente, ¿no? Hay un distanciamiento físico que debemos guardar por la pandemia, pero no significa esto un distanciamiento emocional. Y creo que a través de la gobernación de Panamá, como usted lo ha señalado y lo ha compartido en las anteriores transmisiones, que me ha encantado, ministra, que use la tecnología para acercarnos con la comunidad, nosotros en la gobernación somos representantes de ustedes, del Ejecutivo, y qué bonito poder ser esos ojos, esos oídos y ese primer rostro que atiende al ciudadano. Los ciudadanos se acercan a nosotros, no solamente para manifestarnos sus inquietudes, sino también, ministra, para aportarnos muchas ideas de cómo podemos nosotros servir de enlace con las diferentes instituciones, como mencionaba el gobernador de Gunayala, en provincias o en comarcas, donde no hay otras instituciones, el gobernador juega un papel muy importante para poder transmitirle al gobierno nacional aquellas cosas que los ciudadanos almelan y esperan para el desarrollo de sus comunidades. Así que, bueno, tenemos una provincia que, bueno, queda a la cara del país, porque tenemos la ciudad capital, tenemos seis distritos, 57 corregimientos, con realidades muy diferentes, muy marcadas, mucho contraste, pero que podemos decir que tenemos una lucha constante, porque siendo la provincia que marca más casos de coronavirus, ministra, también tenemos una planificación con el apoyo de los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, para poder darle muy fuerte a la trazabilidad en las diferentes regiones. Así que yo imagino que usted también quiere preguntarme más sobre eso. Y, bueno, muy agradecida por la confianza y la oportunidad de servirle a la provincia desde la gobernación. Bueno, gobernadora, usted ha hecho un tremendo trabajo, como somos la gobernadora que entró en pandemia, y aún así lo ha hecho muy bien. Nadie estaba preparado para esto, pero bueno, estamos así, estamos siendo creativos, y de hecho, hablando de creatividad, yo quería que le hablara un poquito a los que nos están oyendo de esa iniciativa que se tuvo, que tuvo usted, junto con el Ministerio de Seguridad de las Armas por Oportunidad. Ahora, háblenos de algo muy bonito, de lo cual vi los frutos, cuáles eran los posibles frutos, y cómo de esa manera creativa se puede trabajar también para eliminar la violencia. Bueno, dentro del trabajo que realizamos para llevar o acompañar, más que nada la gobernación estamos acompañando, porque Panamá Solidario, por poner el ejemplo, lo dirige la Presidencia de la República, dentro de esas intervenciones comunitarias que hacemos al llegar a los corregimientos para ver cómo se distribuye la ayuda, ya se venía hablando sobre la posibilidad de, en esas intervenciones comunitarias, poder darle la oportunidad a los ciudadanos o a aquellos que quieren coger un camino correcto, porque todos, y usted lo decía el día que firmó el acuerdo o el convenio con el Ministerio de Seguridad, que todos nos merecemos una nueva oportunidad. Y yo creo que ese es el mensaje central de esto, que impulsar nuevamente el programa Armas por Oportunidades, que ya en el pasado en Panamá se ha hecho, en la provincia de Panamá, a través de la gobernación, este nuevo giro que se le quiere dar es que también, no sea solamente alimentos, sino oportunidades, oportunidades, becas o también algunos bonos y todo lo que va a ser el beneficio de entrar en un camino correcto, un camino de oportunidades y dejar las armas, pues va a incidir favorablemente en bajar los índices de violencia. Entonces, nosotros, bueno, hemos cumplido las diferentes etapas. La primera etapa que surgió del Ministerio de Seguridad con el ministro Pino, que era poder tener el marco del convenio de cómo vamos a trabajar las instituciones, además del Ministerio Público, para poder ser garantes de la inspección que se tiene que hacer de las armas que se reciban. Pues estamos también cumpliendo todos los pasos con Contraloría y estamos a la espera de esto, pero ahí ya se nos han acercado personas para poder conocer cuándo va a arrancar. Entonces, ya estamos en esa fase muy pronto de estar haciendo los anuncios pertinentes de cómo va a funcionar. Pero es bien importante que se sepa que tenemos una buena coordinación con los gestamentos de seguridad en este momento tan importante de no solamente poder llevar alimentos, poder llevar la atención oportuna a través de los centros de trazabilidad, sino también que las gobernaciones le transmitimos a toda la comunidad, cumplimos un papel importante con los gestamentos de seguridad para garantizar el orden público. Y ese es otro de los trabajos que realizamos de coordinación con los gestamentos de seguridad. Así que es bien importante lo que viene. Yo creo que es un anuncio muy esperado. Muchos representantes de corregimiento estuvieron atentos de esta posibilidad y ha sido una gran noticia, Ministra, de que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad hayan firmado este acuerdo. Sí, nosotros tenemos una muy buena dinámica con el Ministerio de Seguridad y es imposible separarla porque es un ministerio con el que trabajamos así de la mano. Y justo en el tema de COVID, gobernadora, que yo la he visto muy activa en el tema de trazabilidad, del Panamá Solidario, sobre todo esos temas solidarios que a usted le gustan, hemos observado que la sinergia y la dinámica es muy buena entre ambos ministerios porque es que no nos toca de otra que trabajar en equipo, que eso es lo que siempre nos dice el presidente. Por medio, bueno, ya de nuestro lado, SINAPROC, que son las fuerzas civiles de protección, fuerza de protección civil, pero yo le digo, le hago la salvedad de la fuerza civil que está protegiendo y la fuerza ya de la policía por medio de varias entidades, porque como les comento, el SINAFRON, por ejemplo, está muy metido en las comarcas y hacen ese rol. Entonces ha sido una sinergia muy buena de la cual usted se ha incorporado también y lo pudimos ver. Y bueno, al final, no sé si quisiera contarnos un poquito de los trabajos que están haciendo de trazabilidad, de los centros que se han inaugurado en la provincia. Bueno, dentro del apoyo que estamos dando y el acompañamiento, una de las iniciativas que impulsamos en la gobernación, yo digo siempre con la bendición y de verdad como el visto bueno de nuestro presidente, fue el poder tener un brazo como una especie de apoyo que naciera de la comunidad, de los ciudadanos, de las fundaciones, de los clubes cívicos, y lo denominamos voluntariado emergente, que esa fue una de las primeras iniciativas que compartimos con usted. Y ha venido pues a llenar como ese entusiasmo de los jóvenes que están yendo a las comunidades y son como un grupo paralelo que complementa las acciones del gobierno central, que como usted mencionaba, SINAPRO, es como un reflejo de un voluntariado real. O sea, ese voluntariado y ese sacrificio de SINAPRO, nosotros lo palpamos en momentos ahora con la pandemia, pero también cuando tenemos situaciones de deslizamientos de tierra dentro de la provincia, ellos son los primeros que llegan a las inundaciones, llegan a atender a los ciudadanos. es algo innato en ellos ese voluntariado y ese sacrificio y creo que ha sido muy ejemplar en San Miguelito, donde tenemos ese centro de operaciones y trazabilidad donde la mayoría casi son SINAPRO, o sea, que el Ministerio del Gobierno presente. Y dentro de la provincia de Panamá, mire, a veces yo siento y la gente me dice, no, qué buen trabajo gobernadora, yo tengo tres meses, pero quizás al ser una figura accesible o pública o que me gusta la tecnología, no, yo siempre digo, pero es que no quiero que como que se pierda de vista que desde mucho antes que yo estuviera ya hay un equipo y eso es lo que ha dado, ha hecho la diferencia, como usted decía, o sea, las cosas se logran gracias a ese trabajo en equipo y que sean, cada uno cumpla su rol, su rol y la gobernación, el rol ha sido el acompañamiento, el entusiasmo, el poder, alinear la ayuda de las fundaciones y los clubes en aquellos puntos donde nosotros detectemos, ministra, que no ha llegado la ayuda, no porque no queremos que llegue, sino porque hay tanta necesidad y tantos lugares a donde llegar que le decimos a la gente, nuestro principal objetivo es que llegue el alivio a tu casa y con esa retroalimentación, nosotros también le damos la oportunidad a todos los ciudadanos, a las empresas, a las fundaciones, a los clubes cívicos de llevar la ayuda y ellos están muy dispuestos a ayudar y tenemos que aprovechar esa solidaridad que está fluyendo en nuestra provincia y siempre hacemos ese llamado, no podemos hacerlo solos, nosotros en el gobierno no podemos hacerlo solos y en la provincia de Panamá necesitamos a los hombres y mujeres que quieren reactivar la provincia y por suerte, ministra, estamos consiguiendo el respaldo y la confianza de la gobernación de poder llevar, hemos llevado equipo de protección a hospitales, hemos llevado bolsas de comida a madres y grupos vulnerables como discapacitados y todo esto a través de ayuda de clubes que les vamos indicando por donde, mañana vamos a tener por ejemplo una reunión con embajadores para poder conocer y que ellos nos retroalimenten de cómo ven la ayuda a los extranjeros en nuestro país y nosotros también poder servir de puente con Panamá Solidario en caso de que se requiera alguna ayuda en algunos corregimientos y principalmente los corregimientos que nos están marcando muy alto, Tucumén, 24 de diciembre, Pacora, allí estamos fuertes llevándoles los alimentos a las personas que son hisopadas porque eso es importante, las personas hisopadas se le da su bolsa para que se queden tranquilos en casa y las personas positivas no solamente llevarle alimentos y los kits de medicamentos que el Ministro de Salud ya anunció sino ver qué otras necesidades tienen, así que estamos allí dándole ese apoyo y respaldo en retroalimentación y de servir de puente a los centros de operaciones y trazabilidad. Claro, yo sé que usted lo va a hacer y lo está haciendo muy bien, gobernadora, y de hecho no sea tan modesta porque los gobernadores son los que lideran las listas técnicas de una provincia y son la máxima autoridad de una provincia en temas de gobierno local, así que usted lo está haciendo muy bien, su liderazgo es evidente, yo me siento como Ministra de Gobierno muy apoyada con todos los gobernadores, el trabajo ha sido muy exhaustivo, pero ahí seguimos, le agradezco mucho por su participación, vi que había muchos corazones por ahí entrando. Y nosotros también nos sentimos muy apoyados por usted Ministra y muy orgullosas de que una mujer esté liderando el Ministerio y que deje el nombre y a las mujeres también en alto, Ministra. Gracias y suerte en la reunión de mañana, entonces. Estamos hablando, gobernadora, muchas gracias por todo. Vamos ahora entonces a ver al siguiente gobernador, que creo que es el enveraunan, vamos a buscarlo. Yo creo que nos está esperando ya. Sale. Dale, Daniel. Verá. aquí está. Lo buscamos y lo solicitamos. Ok, estamos esperando al gobernador en vera. Yo espero poder conectarme con mis dos gobernadores, el de Envera y el de Darín, que están los dos en el mismo lugar. Que se reunieron para poder conectarse al live. No sé si mientras tanto, mientras se conectan, yo voy a conversarles un poquito de la labor que se está llevando a cabo en la comarca de Envera, Bona. A ver. En la comarca de Envera, Bona, se ha hecho una distribución de, ajá, la comarca de Envera está saludando ahorita, no sé, no se puede unir, yo creo que hay un problema de la conexión, tengo una solicitud, vamos a tratar ya por último a ver si podemos agregarlos. probablemente le... ¡Ay, ya lo queremos! Ya se comentó, ya se comentó. Ya. Ya se comentó. Ya, ya, ya. ¿Cómo está, gobernador? Bien, bien, ministra, bien, 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 gracias a Dios, estamos bien. Un gusto verlo y un gusto saludarlo. Cuéntenos, ¿cómo está todo por allá? Bueno, hasta ahorita, bueno, estamos en la situación de esta pandemia y, bueno, lo que estamos haciendo es que, haciendo todo lo humanamente posible para cómo bajar ese índice de invitación en la comarca de Envera, Guerná. Cuéntenos un poquito del trabajo que se está llevando a cabo de su lado. Bueno, ministra, que nosotros asumimos la responsabilidad como gobernador de la comarca de Envera, bueno, entramos con mucha energía, con mucha ganas de trabajar por el bienetar de la comarca de Envera, Guerná, y donde los proyectos que nosotros hemos impulsado en la comarca de Envera, unan el proyecto de camino de producción porque el 95% de la población de la comarca de Envera, Guerná, son agricultores y como usted bien sabe que el cambio climático ya nuestro río, que es nuestro único acceso de transporte no es lo mismo. Entonces, a raíz de eso ya nosotros hemos estado gestionando en coordinación con nuestras autoridades locales, tradicionales, un proyecto de carreteros. de igual. Tú sabes que yo estaba viendo, yo lo voy a ver mañana, y vamos a poder conversar mucho mejor. Así mismo es, mire. Yo estaba viendo un poquito aquí para conversarle a todos los que están participando del trabajo que se está llevando en la comarca de Envera. me interesan algunos temas muy buenos, por ejemplo, que se le entrega de un capital semilla a 25 mujeres emprendedoras, también me habla aquí de todo lo que se está haciendo en temas de becas para que los Envera puedan aprender inglés y estudiar, creo que, sí, aprender inglés afuera o aquí en Panamá. Al inicio pensamos en el exterior, pero con este tema de pandemia eso ha quedado rezagado, ¿no? El plan es mandarlos afuera a estudiar y de hecho he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas mujeres profesionales en Verá, abogadas, sociólogas, muy buena experiencia, bueno, ya estaré conociendo mañana, poder conversar con ustedes, estaremos tocando varios temas, entre ellos el tema de educación, pero háblenos un poquito, gobernador, de ese rol que está jugando la gobernación en el tema de las bolsas, las bolsas de comida, la distribución, es un área que en definitiva puede tener sectores de difícil acceso, ¿cómo ustedes solucionan eso? cuéntenos un poquito. Bueno, la verdad, ministra, para nosotros, a pesar de que tenemos muchas limitaciones, es una comarca de difícil acceso, pero para nosotros no es impedimento para que esa bolsa del plan solidario llegue a nuestra comarca, nosotros hemos reunidos en coordinación con nuestras autoridades tradicionales, los representantes del corregimiento, los alcaldes, la junta técnica, y hemos distribuido en diferentes corregimientos, dentro del corregimiento, en diferentes sectores, para poder que ese apoyo de parte del gobierno llegue a todo rincón de la comarca en Veragona, si no cuesta, pero tenemos la voluntad y la gana de hacer las cosas bien. Claro, yo estoy segura de eso y lo he visto en su labor, en el tema del plan Colmena, ¿qué cosas se han hecho? Bueno, nosotros en plan Colmena solo habíamos reunido una sola vez con los funcionarios del MIDE, igual los representantes y los alcaldes, en eso llegó el tema de la pandemia y hasta ahí hemos podido llegar, pero sí hemos reunido para ya en sí entrar con el tema de los proyectos. Para los que están ahorita interactuando, quieren saber dónde pueden enviar las preguntas, las pueden enviar aquí mismo, ustedes en los comentarios que nos están mandando, envíen la pregunta y si hay una pregunta, además de un comentario, lo podemos responder para el gobernador de la comarca en Veragona. Cómo no. Gobernador, en el tema de los casos en la comarca, yo tengo entendido que se dio un brote y luego un rebrote. Cuéntenos un poco cómo están ustedes, cómo están trabajando con el Ministerio de Salud en el tema de trazabilidad. Bueno, en el tema de trazabilidad nosotros hemos reunido con la autoridad de la comarca en Veragona y donde la autoridad han solicitado que se implemente el centro de trazabilidad propia de la comarca en Veragona. Debido a que nosotros con la creación de la comarca en Veragona, con la ley 22 del 8 de noviembre de 1983, nosotros territorial y administrativamente nosotros nos llamamos la provincia de Darín y encima de eso Darín tiene su propia necesidad y nosotros también como comarca también nosotros tenemos nuestra propia necesidad y en ese sentido si no dividimos Darín con su necesidad y la comarca atendiendo su propia necesidad en ese sentido nosotros podemos resolver más los problemas que tanto nos aquejan en nuestro comarca en Veragona. Es bueno que lo menciona porque yo lo comenté cuando estaba hablando con el gobernador Guna. Mire, para nosotros como Ministerio de Gobierno teniendo un Viceministerio de Asuntos Indígenas es muy importante el respeto a la participación y sobre todo a la organización que ustedes tengan en su en su organigrama tradicional que valga la redundancia ¿no? Para nosotros también es muy importante que se respete esa pertinencia cultural en el tema de cualquier tema de salud el presidente ha sido muy claro de que es importante trabajar en equipo y siempre de la mano de la autoridad local de los pueblos indígenas y aquí hago la salvedad y vuelvo y lo repito porque lo hemos visto siempre en el ministerio nosotros formamos parte del Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas que de hecho pronto tendremos uno el día creo que es el 9 de agosto que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas vamos a tener otro y es fantástico cómo este Consejo se llevó a cabo de manera virtual nunca en la vida se había llevado a cabo un Consejo de los pueblos indígenas de manera virtual y bueno llegó el COVID y teníamos que reunirnos y teníamos que discutir temas muy importantes y lo hicimos de manera virtual y todo salió bien y siempre considerando a la autoridad tradicional que es lo que usted menciona la comarca Emberá también está la comarca perdón la provincia de Darién pero el trabajo tiene que ser cónsono y muy unificado entre ambos para poder llevar a cabo ejecutar todas esas medidas sanitarias a los pueblos indígenas y siempre siempre respetando y usando el idioma que al final usted va a poder mandar un mensaje en su lengua si usted así lo decide así que bueno en verdad gobernador para mí el tema para mí el ministerio de gobierno para el presidente el tema de las comarcas siempre ha sido una prioridad el tema de la sexta frontera y de que en nuestro gobierno no se deja a nadie atrás así mismo nadie queda así una minita nadie se queda atrás y una muestra de eso es nuestro interés político y nuestro interés de participar y de incluir siempre a las autoridades tradicionales en todas las decisiones que se lleven a cabo entonces si usted quiere mandar un último mensaje señor gobernador al pueblo de la Emberá Hunan o cualquier otro mensaje que quiera dar bueno sí correcto ministra bueno voy a hablar en mi idioma Emberá Emberá una nata porque crincha para no desconectarme usted le puede dar su silla al gobernador del Darien entonces ya para no tener que entrar y salir entrar y salir porque esto ha sido muy difícil gracias gobernador gracias 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 esto es trabajo en equipo ministra la silla es mía la oficina es mía yo invité al gobernador bueno ya me habían comentado bueno gobernador gracias por prestarle su silla al gobernador Emberá somos solidarios exacto trabajo en equipo no me pude conectar me siento muy contenta porque yo estaba nerviosa y que bueno si no me conecto el gobernador de Emberá y Darien que va a pasar no puedo dejarlos atrás este es nuestro último live así que que bueno que se pudo conectar háblenos gobernador de su provincia hermosa de Darien y coméntenos del trabajo que están llevando a cabo en el tema de Panamá Solidario y de de la trazabilidad de los casos en Darien como ustedes han liderado las juntas técnicas conversen un poquito de eso ministra nuestra provincia cumple este año 98 años de vida así que una provincia bastante mayor tenemos un parque nacional de Darien con 579 mil hectáreas somos el pulmón de América tenemos mucha Enya aquí tenemos raza muchas razas negro interiorano que viene del interior y tenemos indígenas en nuestra provincia lo primero que nosotros hicimos al llegar el primer día a nuestro gobierno fue escoger nuestra junta técnica hicimos la mejor selección hicimos una unificación y eso logró que nuestra junta técnica se alineara nos permitió entonces construir nuestras necesidades en la provincia de Darien y empezamos entonces a hacer los trabajos en la provincia luego el presidente de la república hace un año el 5 de octubre hizo una gira comunitaria acá en Darien en el corrimiento de Yavisa nacieron 45 proyectos empezamos todas las instituciones le tocaron los proyectos que le tocaba cada institución a levantarlo nacieron proyectos de vivienda proyectos de carretera por ejemplo temas los dos puentes sobre el río sobre el tuira y Chucunaque la carretera Boquecupe la carretera el ferry hacia el área de la parte de las costas y los ríos en La Palma carretera y puentes que se necesitan en algunos ríos en Cucunatí y en otro lugar aquí en la provincia pero en marzo nos sorprendimos con el tema de la pandemia esa pandemia transformó el mundo y nos transformó y nos sorprendió a nosotros gracias al equipo que teníamos de organización y le hablo en general y quiero felicitar a muchas personas valiosas en la Junta Técnica a nuestros diputados a nuestras alcaldesas y a nuestros dos alcaldes que tenemos en los tres distritos a nuestros 26 representantes de corregimiento alineado hemos podido atender el tema de la pandemia le puedo decir que en la provincia de Arién se han distribuido 121 mil bolsas de comida se han distribuido 6 mil 821 donos en el corregimiento de Metetí realmente en los temas del sector agropecuario una provincia totalmente agropecuaria la producción que nosotros producimos de esta provincia es la ganadería la leche el ñame el plátano en la parte de la costa los derivados del barres entonces esta pandemia realmente pudimos nosotros controlarla hace un mes y medio en la provincia de Arién teníamos alrededor de 483 casos positivos y teníamos en cuarentena 1711 personas en cuarentena hicimos cercos sanitarios en el área de Agua Fría Platanilla por el momento ya avisa sobre la gente que venía del Twitter en el real y a esta altura hoy en día tenemos alrededor de 136 casos positivos y tenemos 246 casos perdón personas en cuarentena quiero decirle que la estrategia y la táctica que hemos usado con una gran persona que es el doctor Rosales que es el director médico de la provincia de Arién y siempre nos ha dicho que hemos utilizado táctica como que si fuera una guerra y en táctica de guerra la indisciplina en la provincia de Arién es causal de traición para nosotros entonces este mes que dimos en el cerco y aumentamos a otro mes que se pulmina el 17 de agosto yo pienso que en la provincia de Arién primero Dios no debemos tener caso de de coronavirus si gobernador muchas gracias quiero resaltar ese punto 21 mil bolsas de comida en una provincia 121 mil 121 mil wow aún más es que eso no lo había oído quería preguntarlo 121 mil bolsas de comida en una provincia con difícil acceso eso es digno de aplaudir yo he visto videos de Sina Pro de hace una semana la semana pasada estaba viendo un video de un un funcionario voluntario un voluntario tratando de caminar sobre un puente que se había hecho ahí de madera el puente se cayó cayó el río se levantó y de una vez siguió llevando sus bolsas y apoyando y eso es parte del trabajo y el liderazgo que se está haciendo este país tiene mucha gente con un corazón grande está realmente allá peleando en la batalla el voluntariado como lo mencionó la gobernadora de Panamá y eso es un tema interesante yo sí quiero que me dé un espacio para convencerle de esa parte tan característica de la provincia de Darien y de lo importante que es en el tema geoestratégico para nuestro país como usted lo mencionó que me encantó que lo dijo es una provincia que tiene muchas razas está la raza negra desde los tiempos de antes cuando vinimos en los tiempos de los españoles creo que también estuvieron los escoceses bastante en Darien y también tenemos a la raza indígena también y también tenemos a esos ganaderos un montón creo que de santeños y de reranos que también entran por allá en Darien es una provincia con mucha producción agrícola pero también que yo no quise ser tan que tiene el pulmón de las Américas pues y sobre todo el tapón que le dicen ese espacio un espacio que también representa geopolíticamente algo muy importante para nuestro país es la provincia que tiene frontera con Colombia al igual que la comarca Bunayala y tiene mucho por ende y por esas características el tema de migración se toca bastante yo tengo entre uno de los logros de los años del año de gestión que se muestra con la participación de la gobernación porque voy a hacer una salvedad de aquí el gobernador es la autoridad máxima de la provincia y él se encarga de coordinar junto con los directores de cada una de las instituciones que forman parte de la Junta Técnica trazar las políticas de desarrollo de su provincia allí está el tema de que con el Ministerio de Salud y la Organización Internacional para las Migraciones se logró la donación del Hospital Modular por parte de Canadá para la Atención y en esta pandemia como les dije ha sido el brazo derecho en el tema migrante nosotros tenemos una gran población de personas que emigraron y el tema del cierre de la frontera de Costa Rica y la frontera de Nicaragua no han podido seguir su curso hacia su meta que es Estados Unidos entonces se han quedado en una población en la provincia que se llama La Penita realmente le digo la verdad que comen la misma comida que come el cenafrón pero hemos tenido y allí perdón me interrumpa porque tenemos tres minutos no sé cómo se pasó el tiempo tan rápido es la buena conversación que tuve eso es lo que quería mencionar el apoyo de el estamento de seguridad y la relación tan buena que se ha tenido en estos tiempos de pandemia que nos toca unirnos a todos bueno estamos ganando punto aquí con el MINSEC pero si es cierto que nuestras gobernaciones trabajan muy bien con ellos así que gracias gobernador espero verlo mañana también para mí ha sido un gusto poder hablar con todos ustedes todos los gobernadores de nuestro país cada uno con su característica muy particular de su provincia porque nosotros vivimos en un país pequeño pero multicultural y eso es lo que nos enriquece ministra así que sí hay una situación en Darien y todos los días el día uno que llegué a la a la a la gobernación muchos moradores en Darien no hay cárcel y y los casos de Darien son menores y y se van a Panamá a las cárceles de Panamá y cuando vienen vienen con maestría y doctorado la delincuencia entonces yo quería mandar ese mensaje a nuestra provincia que ya que usted viene mañana yo la voy a acompañar el gobernador lo invitó yo voy a esperarla aquí en la sede de MTT para acompañarla a un niño vamos a conversar vamos a conversar ese tema hay mucho más gobernador estamos aquí para apoyarlo quiero que lo sepa y bueno quiero decirles a todos que gracias por estar tener presencia por ver este ensayo de querer acercarse a la población y agradecerle a usted gobernador y a todos los demás gobernadores que estuvieron antes en los en los otros lives de Instagram que bonita es la conexión de internet la ministra aquí en Panamá y el gobernador ahí en Darien conversando que le prestó la silla al gobernador en Verá y así seguimos trabajo en equipo muchos saludos a la provincia quiero que sepa que voy a mencionarlo aquí porque nuestra viceministra del ministerio de gobierno es de Darien y ha venido varias veces Darien queda está aquí en un lugar especial en nuestro corazón saludos gobernador a orden gracias a ver quiero mandar un último mensaje antes de que se acabe este live el siguiente live tengo 27 segundos va a ser acerca del sistema penitenciario nuevamente vamos a hablar del sistema penitenciario no solo los adultos sino también los adolescentes y esta vez simplemente para ver sus preguntas envíenla o escriban aquí en los comentarios y vamos a estar respondiendo instantáneamente así que le mando muchos saludos gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes para conversar hablemos del sistema penitenciario saludos a todos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes